Yo vengo del sur, de la isla yo vengo Canto con el corazón, te doy todo y todo lo que tengo Mira que suerte es la mía, vivo en un barrio muy flamenco Donde nació Camarón, el mejor de todos los tiempos No sabes, que alegría me da, cuando paseo por tu calle Ay, que bien me sabes No sé lo que me ha hablado, que sentido a mi me quita Me tiene enamorado, por ella pierdo la vida No sé lo que me ha hablado, que sentido a mi me quita Me tiene enamorado, por ella pierdo la vida Llena de luz y de sal, rinconcito marinero Que alegría caminar, entre salina y estero Me gusta saborear, el aire que se respira Tu nombre me huele a sal, y aroma de caña y ya No sabes, que alegría me da, cuando paseo por tu calle Ay, que bien me sabes No sé lo que me ha hablado, que sentido a mi me quita Me tiene enamorado, por ella pierdo la vida No sé lo que me ha hablado, que sentido a mi me quita Me tiene enamorado, por ella pierdo la vida No sé lo que me ha hablado, no sé lo que me ha hablado No sé lo que me ha hablado, que sentido a mi me quita Me tiene enamorado, que sentido a mi me quita Me tiene enamorado, por ella pierdo la vida No sé lo que me ha hablado, que sentido a mi me quita Me tiene enamorado, mi tierra bendita Gracias por ver el video